Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz Lira. Hoy vamos a platicar acerca de Arona Experience 2023 y este Arona tiene algo súper especial a mí porque tenemos dos pagos iniciales, un pago inicial para el crédito tradicional o uno por arrendamiento. Es importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre estos dos planes porque realmente quedan muy similares en cuestión de pagos iniciales, solamente que con arrendamiento inclusive podemos obtener el vehículo o en este caso Arona con un pago inicial súper, súper bajo. Lo justo de este video es para platicarles acerca de cuáles son las opciones que ustedes pueden tener para poder adquirirla. Es importante que les recuerde que tengo unidades de entrega inmediata, tengo variedad de colores, tengo más enfocado en versión Experience pero también tengo en la versión Style. Así que si tú necesitas o quieres asesoramiento más puntual, el número que va a estar apareciendo a lo largo de este video es en el cual tú puedes contactarme directamente. Cuento que me contactaste, va a aparecer un formulario. Este formulario a mí me ayuda a enviarte la mejor información y que la respuesta sea más rápida. Si tú ya estás decidido en que la cotización que vas a ver a continuación es ideal para ti, lo único que tienes que hacer de nuevo es mandarme mensaje y si deseas mandarme el link de este video puedes hacerlo para que yo sepa cuál es el plan de tu interés. Vamos a comenzar con el tema del plan tradicional. En el plan tradicional se conforma de pago inicial y plazo. Plazos puedes escoger desde 24 hasta 48 meses. Si tienes nómina tienes la opción de adquirirlo hasta 60 meses. Las autorizaciones siempre van a depender de tu situación en el buro de crédito y también de tu perfil para que puedas considerarlo. En el caso del plan tradicional, el pago inicial penal es de $105,000 pesos. A 36 meses la mensualidad te quedará en $14,100 pesos. Los requisitos vas a necesitar para adquirir tu próximo Aron Experience porque recuerden que las cotizaciones que están viendo ahorita es para la versión más equipada. La versión que cuenta con cámara de visión trasera, sensores, aparcasí, tablero digital, pantalla digital, cargador inalámbrico, freno de disco en las cuatro ruedas, entre muchas características más. Es la versión más top que tenemos para cuestión de Arona. Y con este pago inicial y con estas mensualidades vas a poder adquirirla. Pero ahora estamos en requisitos. ¿Qué requisitos son los que ustedes necesitan? Primero, contar con buen buro de crédito. Segundo, comprobar tus ingresos. Es importante que cuentes ya sea con recibos de nómina o estados de cuenta. No importa a qué te dediques, siempre y cuando sean comprobables y sean registrados en alguna cuenta bancaria. Y por último, tu INE. Si no tienes INE, recuerda que puedes presentar pasaporte. El pasaporte tiene que ir acompañado de cédula profesional o, en su caso, licencia de conducir. Vimos en resumen que el pago inicial es de $105,000 y un plazo a 36 meses. La mensalidad te queda en $14,100. Ahora vamos con arrendamiento. En arrendamiento, la opción que tú tienes es que puedes renovar el vehículo. Tienes adquirirlo con un pago muy pequeño. Y adicional a esto, tienes un beneficio fiscal. Al contrario contra un plan tradicional, en el plan tradicional se emite una sola factura, que es por el total del vehículo. En el arrendamiento, el plazo que tú elijas se va a emitir una factura por concepto de renta de vehículo. Y para el arrendamiento, el pago inicial es de $13,600. Así es, amigos. En arrendamiento, el pago inicial siempre se concluye de la primer mensualidad, el seguro y la comisión. En este caso, por este mes, únicamente en Aron Experience, la comisión y el seguro van totalmente gratis. En este caso, la cotización está hecha por 36 meses. Te va a quedar tu renta de $13,600. Pero, ¿qué pasa? Si tú me dices, Liz, yo quiero que baje mi renta, ¿qué puedo hacer? En arrendamiento, únicamente se pueden hacer anticipos de renta y es antes de que se genere el contrato. A diferencia de un plan tradicional, que en el plan tradicional puedes hacer aportaciones a capital, en el arrendamiento quedan fijas las mensualidades y fijos los plazos. Si tú quisieras bajar la renta, puedes hacerlo con un pago inicial de $117,000. A 48 meses, la renta te quedará en $9,120. La diferencia entre un plan tradicional y el arrendamiento son $12,000 en pago inicial. Y la mensualidad en plan tradicional a 48 meses te quedará de $13,300. Y la renta a 48 meses te quedará en $9,000. Si quieres realizar tu compra con nosotros, puedes ocupar tu auto-sumino como enganche o como pago inicial en arrendamiento. Es importante que consideres que tendrás preferencia. Y no olvides, tener buen buro de crédito y tener comprobación de ingresos son los dos requisitos indispensables que debes contemplar para estrenar esta Rona Experience. Mi nombre es Liz Díaz, muchísimas gracias por ver esta parte del video. Recuerda que estamos en Instagram, estamos en TikTok y no olvides suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Esto nos motiva para que sigamos haciendo muchos más videos. Nos vemos en otro video más. Bye. Chau. Chau. Chau.